Y se llama Cielo, con la banda elemental parientito Ok, ok, ok Cielo, porque te me nubla Cielo, porque me la escondes Entre lápagos de agua Si ando por ahí en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que a nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruega a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la dueña de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, no te menules Que la iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruega a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la dueña de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor